en este vídeo voy a explicar cómo trabajar con la propiedad transform de css y cómo es que esto nos puede ayudar para algunos diseños o algunos propósitos dentro de la web transform viene de transformación para darte un poco de contexto usar como de referencia en todo caso el programa illustrator en illustrator tenemos un panel de transformación aquí hecho aquí hay una más o menos este es el panel de transformación en illustrator el cual nos permite alterar el x y el y que son las coordenadas del elemento del objeto que tengas en tu lienzo también puedes modificar la anchura y la altura la rotación y el esquí hubo el o la inclinación ya entonces a ver vamos a hacer un ejemplo con con la cruz que tenemos aquí tengo una cruz es el tipo la clase cross tiene tres tips internos que es cross top cross middle y cross bottom está dentro de un tipo en la clase frame y ya tengo aquí un poco de estilo este es la regla para el frame que es para el todo el contenedor el cross al cual solamente le da un width de 120 cross top cross middle y cross bottom a ver vamos a probar con la rotación en el cross o sea toda la cruz la propiedad sería transform y usamos la función rotate aquí colocaremos los grados que queremos que rote vamos a darle unos 45 grados de y ahí vemos que la cruz roto 45 grados en sentido horario si tú quisieras que rotara para el sentido opuesto simplemente le das un menos que es menos 45 entonces aquí puedes probar si le das menos 180 tenemos la cruz volteada y si le das en todo caso 360 no vas a ver nada porque ya dio toda la vuelta entera ya le puedo dar el valor que tú quieras 50 grados 5 grados dependiendo recuerda que la cantidad de grados total de grados en la circunferencia de 360 y ya con eso estamos probando la propiedad de la transformación la rotación ahora vamos a probar la escala la escala es variar su tamaño entonces vamos acá darle un scale si le doy 2 aumentar su tamaño al doble es como su tamaño por 2 mientras que si le doy 0.5 será la mitad porque será su tamaño por 0.5 la mitad del tamaño puedes darle 0.1 que será la décima parte 0.9 el 90% de su tamaño real si le doy si le doy 3 será 3 veces su tamaño ya rebasó el contenedor mira que la propiedad hay un detalle con la propiedad de transformación que pudo haber que puedo cambiar los valores de la propiedad de transformación en lo que son las escalas o la rotación pero el variarlas o darles un tamaño demasiado grande por decirlo así no va a alterar el tamaño de la caja contenedora mira la caja del frame de por si empieza a verse un desbordamiento no porque ya está saliendo de la caja yo así no le de una altura al frame porque le da una altura de le da una altura de 100 de 400 le quito la altura ves mira aquí vemos hay un total desbordamiento entonces es una de las características de de trabajar con transform en el sentido de que no afecta el hecho que tú le cambies el tamaño la rotación y todas las demás propiedades no afecta a la posición de su de su contenedor o de sus hermanos si tuviera elementos hermanos ya entonces acá le voy a dar un scale 1.5 para que crezca 50 por ciento ya y ya tenemos el rotate el scale el skew el skew viene a ser el la inclinación voy a colocar skew skew y en todo caso hay que definirlo en en que queremos hacer una skew horizontal o una inclinación horizontal o vertical eeeh yo le puedo dar un skew x que vendría a ser una 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 orientación una 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 inclinación horizontal y le digo que se incline 10 píxeles no perdón acá serían grados 10 grados ahí está se está inclinando 10 grados si quieres que se incline 10 grados en sentido opuesto hacia el otro lado recuerda el skew es en en grados dig al igual que la rotación ya podría haberle dado algo mucho más exagerado 100 grados ya totalmente extremo no así que no hay que no hay que probar con valores demasiado grandes en todo caso porque no los vamos a necesitar pueden ser 5 grados 20 grados 30 grados aún todavía es factible ya tenemos la inclinación si quieres la inclinación pero en el sentido en en el vertical en vez de x colocamos y y ahí está y ahí está 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 haciendo como que una deformación en sentido vertical y y si solamente le pones skew por defecto solamente es skew solamente hace es equivalente al skew x pero acá podrías darle es que lo que pasa es que este equivale al x y aquí puedo añadirle aparte la la vertical le puedo dar unos 10 en vertical mira ya tenemos algo raro este viene a ser menos 30 grados para el x y 10 grados para para el y ya acá le puedo poner 15 y tenemos una deformación un poco más rara porque estamos deformando tanto en horizontal como en vertical o sea inclinando lo más básico lo más fácil si pones solamente skew equivale y un número de grados equivale a darle el skew x que es en el sentido horizontal ya ahora pasemos a la última que vendría a ser la transforma la el translate que viene a ser este la coordenada si te acuerdas aquí el x y y vienen a ser las coordenadas y supongamos que quisiera darle un translate también aquí quiero darle un translate en x o sea en x en el eje x en el horizontal quiero que se mueva hacia la derecha 100 píxeles ya se movió hacia la derecha 100 píxeles si quiero que se mueva hacia la izquierda 100 píxeles será en negativo si quiero que se mueva hacia abajo le daré un translate y pero en positivo si le doy 200 mira ya empieza a salir del frame del marco que había creado y eso es si tú solamente das translate equivale haberle dado translate x similar a lo que habíamos hecho con skew si era skew y le das un número de grados equivale al skew x pero si tú le das translate solo translate aquí puedes separar coma y aparte decirle este sería el valor en x y puedo añadirle el valor en y en y puedo decirle que hacia abajo se vaya a 100 píxeles ¿ves? entonces con esta con estos valores en translate le estamos diciendo hacia la derecha 200 píxeles y hacia abajo 100 píxeles yo le podría haber dicho hacia la izquierda entonces en negativo hacia la izquierda 200 píxeles y hacia abajo 100 píxeles ¿no? si quisiera que hubiera sido hacia arriba le daba en negativo esto sería hacia la izquierda 200 píxeles y hacia arriba 100 píxeles en palabras simples hacia la derecha es positivo y hacia la izquierda es negativo hacia abajo es positivo y hacia arriba es negativo ¿ya? y luego ya para terminar esta explicación de la propiedad transform ya para ir ¿no? casi puedes utilizar múltiples funciones con una misma propiedad con la propiedad transform es más no puedes aplicar varias veces la propiedad transform en un selector porque una no le iría a la otra a ver para que quede más claro yo le puedo dar aquí un scale le puedo dar un scale a la mitad 0.5 ¿te acuerdas? ahí está a la mitad espacio y aparte quiero decirle que rote le puedo dar un rotate quiero que rote 45 grados ahí está entonces mira cómo se cumplen ambas ambas transformaciones la escala y la rotación la escala y la rotación el error hubiera sido dar transform scale 0.5 cierras con punto y coma y luego en la siguiente transform protect no todo se resuelve en una sola línea ¿ya? y aparte si quieres puedes añadirle aparte le quieres dar un skew se me ocurre skew de 10 grados mira lo que logramos puedes ahí probar hacer pruebas y ver que puedes añadir varios valores y bueno luego podrías esto podrías podrías combinarlo con tus hovers imagínate que yo le doy aquí un cross le doy un hover un hover quiero que la rotación a donde le de hover vuelva a 0 a 0 a 0 grados mira ah perdón acá fue me comí esto ¿no? transform transform y ahí está mira ¿ves? me posiciono y vuelve a 0 grados pero y si quisieras que fuera con un poquito de transición ya sabes que aquí le hubieras añadido un transition ¿qué propiedad quiero transicionar? transform transform 200 milisegundos ¿qué tenemos? ahí está ¿ves? hover fuera hover fuera o sobre fuera sobre fuera ya ahí tenemos eh la explicación de la propiedad transform de CSS y espero que te sirva mucho para tus proyectos o para tus trabajos luego haremos un segundo vídeo de repente profundizando más nos vemos que nos vemos en el próximo vídeo de la siguiente vídeo vamos a ver vamos a ver nos vemos en el próximo vídeo un segundo vídeo